Primero agradecer, agradecer a todas las mujeres que trabajan, en especial a mi compañera que hace imposible esta eco mujer y a las emprendedoras que vienen de todas misiones, de toda la provincia y además, como hoy decía, a las emprendedoras que vienen de otras provincias y de otro país. Por supuesto, señor Vicegobernador, muchísimas gracias y a todos los hombres del Ejecutivo y Ejecutivo Provincial, gracias por acompañarnos a nosotras. Para mí es un orgullo poder estar acá, que me permitan hablar, y la verdad que muy emocionada, porque siempre digo, si estamos acá las mujeres, es porque queremos que se pueda. Y sí, chicas, se puede. Por eso está el cariño mujer de hace tanto tiempo. Yo pienso que, así como emprender cuesta, cuando uno empieza a emprender, empezar a construir, todo cuesta y todo es difícil. También la eco mujer fue difícil y nace con una idea, como a todos, uno quiere emprender algo y bueno, tiene primero la idea, después se concreta el proyecto y después uno empieza a andar. Y bueno, la eco mujer también nació con la idea de la Mesa de Mujeres Funcionarias y Legislativa de la Provincia. Y trabajar la idea y después ponerla en práctica también que fue difícil. Y empezamos humildemente ahí en el estacionamiento, en el garage del Parque del Conocimiento. Y ahora podemos decir que estamos felices porque estamos, hace 11 años que venimos trabajando y pudiendo llevar a cabo esta expo que es para todas las mujeres, para todos nosotros. Así que encantada, encantada de poder ver y cada vez está mucho mejor. Y también tiene que ver con esto del misionerismo, ¿no? Porque uno piensa, ¿por qué Misiones, con toda esta crisis que hay, con todo lo que está pasando y todos estos problemas, Misiones crecen? Y tiene que ver, chicas, con que una mujer misionera. Porque esto, esto que estamos haciendo nosotros acá, es medio de la mujer misionera. Cuando decimos que Misiones crecen, que Misiones va adelante, a paso corto, cortito, pero vamos adelante. Y eso también tiene que ver con la mujer, porque cuando a las mujeres nos surgen algún problema, nosotros, todas las mujeres de norte a sur, nos ponemos el problema en las patas. Pero no, más que nada, nos ponemos a pensar y trabajamos, trabajamos juntos, emprendemos, hacemos esto de emprendedorismo, trabajamos con cariño, con pasión, con fuerza. Estamos juntas, siempre juntas. Y eso es lo mejor que se puede hacer, chicas. Por eso, todas estas cosas tienen que ver en que nosotros también somos el 52% más en la provincia. Te vas a ver. Es la fuerza, la fuerza de la innovación, la fuerza del misionerismo. Somos todos misioneras que trabajamos con nuestra tierra colorada. Por eso, chicas, hoy es un momento gratísimo y tiene que ver con muchas cosas. Nos pasa por la cabeza todos estos años que estuvimos trabajando y nos encontramos con un montón de emprendedores que desde el comienzo estuvieron otras que son nuevas. Y lo importante es que cada vez se eleva más el nivel. Cada vez ya hay emprendedoras que son empresarias exitosas. Eso es importante, chicas. No nos pagamos. Seguimos. Seguimos. Y como recién decía Edna, Edna, esto es gestión. Tiene que ver con la gestión, con el manejo de la gestión. Así que, bueno, yo les quiero agradecer enormemente que me hayan permitido estar estos minutitos acá contándoles con pasión lo que es a Edna Mujer. Nosotros estamos orgullosas, orgullosas, yo creo que todas las misioneras estamos orgullosas de esto, que lo podemos hacer todos los años. Y también agradecerles especialmente a todas las mujeres, a todas las mujeres, porque seguimos, seguimos apostando y empujando este cargo para marcar la huella que son delitar. Hace 10 años yo va aquí en colectivo, con toda decisión que venía, con ese miedo que cada una que ahora nosotras vemos que viene con ese miedo. Yo vine, las mujeres me abrazaron, a esa mujer grande que siempre te recibe, que son de la recepción. Y te daban ese ánimo, pensando, voy a vender, no voy a vender, gustará, mis productos no gustarán. Sí. Yo estoy parada acá. Gracias. Yo no sé si al gobierno, a la gestión, no sé, porque no manejo la parte política. Pero hoy tengo mi negocio, mi empresa, mi taller. Hoy yo puedo... Hoy yo puedo competir. Mi marido traía el sueldo. Hoy yo gano más que mi marido. Pero fueron las mujeres que me ayudaron. Yo no tenía terminado el secundario. Terminé el secundario gracias a esta gestión de estas mujeres grandiosas. Ahora estoy en el terciario terminando mi profesorado. Porque yo quería crecer. Porque, ¿sabes lo que me dijeron? Si vos querés, podés. Yo quise. Porque yo miraba siempre por la televisión y veía. Entonces yo me propuse crecer. Y ellas me apoyaron y me siguió apoyando ante el gobierno. Por eso yo no sé si es política o caí bien o no sé, mujeres. Pero métale. No es vender hoy ni mañana, sino seguir creciendo. Yo capacité, voy al interior. Tengo mi taller y sigo vendiendo. Tengo tres hijas que están en la facultad. Y hoy pudo pagar una facultad que me dice, para mí era muy lejos. Por eso yo les agradezco. Y no bajen, no bajen las manos de ustedes. Sigan porque saben quién puede. No ellos, nosotras. Nosotras podemos y nosotros queremos. La invitación para compartir este momento tan lindo, hermoso. Realmente me siento muy orgulloso, muy honrado de compartir esta edición, una edición más. Por eso es la arquitecta Viviana Rovira, es su equipo de trabajo. Mi compañera de trabajo, la ministra de Acción Cognitiva, Elida. Quiero agradecer al equipo de las mujeres funcionarias y legisladoras, todas ustedes, porque hacen un enorme esfuerzo, bueno, un enorme esfuerzo, para que hoy podamos tener esta Expo Mujer. Realmente me da mucho placer poder compartir. Mucho placer. Con mucho sentimiento, porque le comentaba a Viviana recién, que uno en esto de la función pública, primero como subsecretario de Salud, después como ministro y hoy como vicegobernador, tengo la oportunidad de recorrer la provincia todos los días. Y poder encontrarme con muchas, la mayoría de las emprendedoras que hoy están acá, a lo largo y a lo ancho de la provincia de Misiones, significa que la Expo Mujer vino para quedarse. Vino para quedarse y es un ejemplo en la Argentina. Recién, quien nos habló desde los sentimientos de una persona que está en un estante, nos decía que había un esfuerzo enorme de la familia, un esfuerzo enorme personal. Y nos decía también que si era la política, si era el gobierno, le digo que sí, tiene que ver mucho con la política, tiene que ver mucho con el gobierno. Estas mujeres funcionarias son todas políticas, son de nuestro gobierno, son mamás, son funcionarias. Y tiene que ver con la política, tiene que ver con la política de este gobierno, de este gobierno renovador. Tiene que ver con la continuidad de un proyecto. Tiene que ver con la apuesta muy fuerte que hace nuestro gobernador de la provincia, licenciado Hugo Pazalagua, para que año a año la Expo Mujer se supere, siga superando, colmando las expectativas de todos. Es la política, es la buena política. Y realmente es un modelo, es un modelo de gestión, es un modelo de objetivo. Porque es un modelo de gestión en lo que tiene que ver con la superación del día a día. Las emprendedoras del primer momento ya no son las mismas. Han agregado valor, se han superado, lo decía también Viviana Reci. Y también muchas de ellas son empresarias. Y eso nos llena de orgullo. Pero nos llena de orgullo. Y tiene que ver con la capacidad, como siempre digo, de la mujer misionera. La mujer misionera tremendamente emprendedora. Con bases muy sólidas en los principios y en los valores. Conjuga la solidaridad con la hermandad, con el trabajo en conjunto. Y con la visión estratégica, con la visión estratégica de una provincia que crece día a día. Y es un modelo también de calidad. Es un modelo de calidad porque empezamos a ver ese agregado de valor en cada uno de los stands. Y cuando los visitamos 5 años atrás, 3 años atrás, 2 años atrás, vemos que cada día están mejor. Cada año está mejor. Pero también tiene que ver con que termina la expo. Y ya se están preparando para el año que viene. Eso a nosotros nos enorgullece muchísimo. ¿Saben por qué? Porque se trata de la confianza. Hoy todas las expositoras tienen la confianza de que el año próximo, el esfuerzo de estas mujeres funcionarias, el esfuerzo del gobierno de la provincia, el esfuerzo de todos los que estamos acá, va a poner nuevamente una edición más de la Expo Mujer, dando muchas oportunidades. Esa confianza es mutua. Ustedes confían en nosotros y nosotros confiamos en ustedes. Y así se construye una sociedad mejor. En base a la confianza. No hay otra cuestión, es la confianza que tenemos. Nosotros como gobierno somos muy serios, extremadamente serios. Y en el modelo de financiamiento recién entregábamos subsidios para la producción, para el crecimiento, para el desarrollo. En esto también déjenme agradecer la gestión de la arquitecta Rovira del Consejo Federal de Inversiones, que tiene mucho que ver también y nos ayuda y nos acompaña. Esto no sería posible sin todos los actores que estamos hoy acá. Por eso, una vez más, el agradecimiento en ustedes a todas las mujeres emprendedoras de la provincia, las que están acá y las que no pudieron venir, pero también tendrían muchas ganas de estar con nosotros. Día a día, año a año, la Expo Mujer se va superando.